¡Hola mis fabulosos y fabulosos! Bienvenidos a un nuevo video. Justo hoy me acaba de llegar este paquete que me enviaron de parte de Dresling. Ellos me regalaron estas cositas que a continuación ustedes van a ver para que quede bien en claro que yo no pagué ni un solo peso por estas cosas. Sin embargo, pues les quiero platicar acerca de mi experiencia y quiero mostrarles las cosas que yo pedí y pues para que ustedes vean si es que vale o no la pena. Antes de comenzar de lleno con este video, los quiero invitar para que no se les olvide dejarme ese pulgarcito arriba si es que este tipo de videos les gustan. Y también quiero invitarlos para que se suscriban y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Vamos entonces a comenzar. Son pocas cosas las que me mandaron de esta página de Dresling. Aquí les voy a ir platicando rapidito y quiero mostrarles pues para que ustedes vean cada artículo y vean si es que vale o no la pena. Porque de repente las prendas que nos pueden llegar de este tipo de páginas son completamente diferentes a lo que nosotros estamos esperando. La primera prenda que tengo para mostrarles es este cardigan bastante larguito, queda debajo de las pompis y tiene un color muy agradable. Es como un amarillito mostaza muy sutil. De hecho, ahí en la página te indicaba que es el color khaki, pero no sé, para mí el color khaki es como un tono diferente, no sé. Ustedes platíquenme en los comentarios cómo es que ustedes llamarían a este color. Me gusta mucho, es bastante agradable el tejido. Sí veo que es abrigador, bueno, siento que es abrigador, pero es muy flexible, entonces creo yo que queda bastante agradable. Sí quiero que tengan en claro pues que la calidad de este suéter no es la máxima calidad del mundo. Está bastante agradable, sí es una prenda que yo utilizaría y definitivamente es idéntico a lo que te muestra en la página. Pero por supuesto me gustaría que ustedes me vayan platicando aquí en los comentarios ustedes qué opinan de esta prenda. Lo siguiente que pedí es este suéter que así a simple vista se ve como en un tono gris con blanco, pero de hecho los hilos vienen en color negro con blanco. Nada más que ya mezclados pues sí da ese efecto de tono gris. Está bastante agradable, me gusta mucho. Tiene aquí unas líneas horizontales en blanco y pues la letra A que no sé, la A que tenga que ver conmigo. Pero la verdad es que me pareció un suéter bastante agradable, como con ese rollito universitario, no sé, son ideas mías, no sé. Pero también es un suéter que me agrada bastante, tiene un tejido nuevamente muy abrigador pero muy muy cómodo. Entonces también será un suéter que me verán utilizar y sobre todo porque ahorita ya se empieza a sentir bastante frío. Entonces definitivamente sí sería una prenda que utilizaré, pero nuevamente no esperen la máxima calidad. Algo que me gustaría resaltar de esta tienda de Dressling es que este pedido lo hice apenas hace una semana y me lo mandaron por DHL. Lo cual me parece una buenísima opción porque este tipo de pedidos generalmente suelen tardar bastante en llegar hasta tu casa. Yo los recibí aquí en la puerta de mi casa y apenas hace una semana había hecho este pedido. Entonces la verdad es que estoy bastante contenta en cuanto a este punto. El siguiente suéter que tengo para mostrarles definitivamente es mi favorito. Y este sí se los súper recomendaría porque trae una calidad muy muy buena. Me gusta porque es uno de estos tipo peluditos que están bastante agradables al tacto. Y ustedes saben que para mí el asunto de las telas es un asunto esencial. Tiene esta combinación de pelitos blancos y luego por aquí trae algunos como en glitter, bueno, con destellos o con brillito en color plata. Y luego por acá trae unas líneas también en color rosa. La verdad es que este me gusta bastante. Creo que me quedó un poquito grande. Este yo lo pedí en talla grande. Pero me da esa sensación de un suéter oversize, súper cómodo, súper comfy. Entonces definitivamente este también me lo van a ver utilizar más adelante. No sé por qué, pero este suéter me dice a gritos que ya se acerca la Navidad. Entonces no sé, platíquenme en los comentarios ustedes qué opinan también acerca de este suéter. Suéter, suéter, suéter. En esta tienda tienen un montón de artículos, ya sabes, de ropa, zapatos, bolsas. Incluso tienen artículos como para maquillaje, brochas y todo ese tipo de cositas. Yo tenía ganas de probar este tipo de brochas porque les estoy preparando una sorpresita para más adelante. Entonces vi que tenían este tipo de brochas que son de estas como en forma de cepillito. Y quería probar pues qué tal estaba la calidad, si es que costeaba, si es que venía peludito, suavecito. Entonces definitivamente me sorprendió. Trae una muy buena calidad. Viene bastante denso en cuanto a sus cerdas. Entonces este más adelante lo vamos a poner a prueba. Y como les menciono, les estoy preparando una sorpresa más adelante. Entonces pónganse muy atentos. Y si ustedes todavía no se suscriben, los invito a suscribirse para que no se vayan a perder esas sorpresitas. El último de los artículos que yo había pedido dentro de esta página era un suéter rosa muy lindo. De hecho, bueno, me parece que es muy lindo porque es un suéter así con ese corte clásico, pero súper favorecedor, según yo. Entonces tenía ganas de un suéter de este tono. No sé por qué me ha dado últimamente por los suéteres rosas. Suéteres, 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 bueno. Entonces ese otro suéter no me llegó. No sé por qué no me lo mandaron. Y en lugar de ese suéter me mandaron dos cositas que les voy a mostrar a continuación. La primera de ellas, que de hecho me sacó de onda porque les digo, esto no es algo que yo había pedido. Es esta funda para cojín que está bastante como, creo yo, medio psicodélica. Trae lentejuelas en tono rojo y aquí un poquito de tono dorado. De todos modos, como les menciono, pues ya próximamente, ahora en diciembre, este tipo de cojines la verdad es que queda muy padre con la decoración navideña. Entonces ya me vi que lo voy a estar utilizando para esas fechas. Y por la parte de atrás trae esta tela en tipo, ¿cómo le llaman a este tipo de tela? ¿Terciopelo? Sí. La tela de atrás es un terciopelo en rojo, así que te grita Santa Claus, ya llegó. Entonces definitivamente sí me gustó. No, es que pues insisto, este no me lo esperaba porque no es algo que yo hubiera pedido. Y lo último que llegó dentro de este pedido, que definitivamente no es algo que yo hubiera pedido, son este tipo de pestañas de LED. Pero no sé si venga la pestaña o nada más venga como la tirita del delineador. Vamos a abrirlo aquí juntas. Me llamó muchísimo la atención porque como les menciono, no es algo que yo pedí. Entonces cuando la vi dije, ¡ah caramba! ¿y esto qué fue? De todos modos, les voy a estar dejando los enlaces aquí en la cajita de descripción por si alguna de ustedes quiere probar este tipo de artículos. Vamos a probarlos aquí de una vez. Trae este artefacto que me imagino yo que es para conectar tus LEDs y ponerlos a cargar desde algún puerto de USB, no estoy segura. Trae una cuca, esta no sé, supongo que es para sujetarte el cabello, no sé. La verdad es que no sé cómo funciona, entonces vamos a experimentar. No es algo que yo utilizaría, pero pues ya que lo tenemos por aquí, pues vamos a experimentar. No, no son pestañas, ¿ya ven que no son pestañas? Son nada más como las tiritas como del delineado. ¿Y a poco te queda esta tira aquí atravesada? Está medio extraña, ¿no? ¡Ah! ¡Ya entendí! Esta cosita es la batería. Y luego estos los vamos a meter para acá para que se prendan, supongo. ¿No se prendió? Ok, tiene que tener algún botón que los... ¿Saben qué? A lo mejor haga falta que lo ponga a cargar o qué onda. Déjenme descubro cómo es que esto... ¡Ah! ¿Cómo es que esto funciona? A ver, trae aquí un plastiquito protector de la batería, entonces vamos a retirarlo. Supóngome yo que ya con esto tiene que encender. A ver, ahora sí. Tampoco. Ok, creo que esto no funciona. No funca. ¿Será que la conecté mal? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero, de hecho, pueden ver que trae como una falla. No sé si alcancen a distinguir que nada más están prendidos como dos foquitos. O estaban, ya ni esos están. A ver... No logro hacer funcionar estas dos, entonces nada más veo que tienen como tres foquitos, cuatro foquitos que prenden de esta y de esta. No logro que prenda ninguno. No sé si no tiene carga la pila o cómo es que yo voy a poner a cargar esto, si está haciendo algún falso contacto. Pero definitivamente no es algo que yo les recomendaría, entonces me llamaba la atención, pues, ya que lo tengo aquí, probarlo. Pero definitivamente, pues, ustedes ya vieron qué onda con este producto. Platíquenme aquí en los comentarios qué les pareció este video. No se les olvide dejarme ese pulgarcito arriba y platíquenme aquí en los comentarios si ustedes harían algún pedido en esta tienda. Muchas gracias por acompañarme en esta ocasión. Si esta es la primera vez que nos visitas, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos. Los espero en la próxima. ¡Gracias!